El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, INDEC, reporta sobrecarga de maletas en buses que viajan desde el mercado mayoreo hacia las zonas nortes del país. Durante todo este fin de semana aseguran que totalmente cada una de las unidades estaban saliendo con sobrecarga de maletas, pese a que la ley de transporte permite nada más que cada ciudadano lleve un máximo de 150 libras de maletas. Sin embargo, eran motos, refrigeradoras, entre otros objetos, los que estaban saliendo desde esta terminal. Aquí te montan otras cuestiones que nada tienen que ver, porque eso tiene que pagarse un traslado aparte, porque en las unidades de transporte, donde van los usuarios, pues lógicamente es para pasajeros nada más, y hay algunos, digamos, bultos, pero que no sean exorbitantes, son bultos. Aquí una moto no es bulto, pues un ropero no es bulto, una refrigeradora. Cuando veamos es que la canastera va a pasar para abajo, pues eso es lo que nosotros vimos y esto se hizo en el mayoreo. Esto se hizo en el mayoreo y el mayoreo todavía no mejora estas cuestiones, ¿verdad? Nosotros esperamos que el Ministerio de Transporte realmente controle, pues, esta situación. Por supuesto, en cuanto al tema de cobros excesivos de pasaje, hasta el momento aseguran que los transportistas lo han respetado. Por ende, no se reportan ninguna de este tipo de denuncias. Sin embargo, continuarán distribuidos en cada una de las terminales en la capital. Nos decían, pues, que realmente la tarifa la estaban respetando, no así, pues, la cantidad de pasajeros en cada una de las unidades. ¿Verdad? Nosotros nos dimos cuenta que había unidades emergentes también, que al ver demasiado usuario, pues lógicamente el MTI comenzó a utilizar las unidades emergentes y esto también vino a su... Hasta el momento, el INDEX reporta unos 90 promotores que están distribuidos en paradas de buses, pero también en establecimientos comerciales, constatando no se den ningún tipo de cobros excesivos en cuanto a alimentos, el cobro del impuesto sobre el valor agregado y de la propina que no es obligatoria. Con imágenes de Ernesto Alaniz, es un informe de Lorenzo Vega Sánchez.